Estamos en algo que es tradicional ya en la Universidad, digamos que es la Feria del Postulante, donde los distintos actores, que son en este caso los que han dado la prueba y están en el proceso de selección de este año, que son 21.000 más que el año pasado, donde tienen la oportunidad que vienen a venir, ver sus posibilidades de postular a una carrera u otra, a hacerlo incluso, yo diría, de una manera muy didáctica con las personas que están acá, pero también hacerlo en modalidad online, donde también se trató de ser lo más cercano a las personas que hacen sus postulaciones. La idea es poder resolverles aquí a los estudiantes, digamos, todos los problemas, todas las dificultades, menos los puntajes. No podemos resolver eso nosotros de alguna manera distinta. Viene a ver información sobre la carrera de Astrofísica, Convención de Ciencia de Datos. Busqué información de varias universidades y encontré las carreras que me llamaban la atención aquí. Así que vine a buscar información, vine a saber cómo es la universidad y me gustaría saber mucho más para poder ver la universidad de estudiar aquí. Bueno, o sea, es el primer día que vengo y en realidad todo súper bien. Me han quedado súper bien, se pusieron para pasarme la malla y todo, entonces todo súper. Creo que el hecho de que sea una universidad estatal y como la cercanía con la gente en realidad, me gusta que sea algo más como más cercano a la población. Veo la malla curricular igual me llama la atención, entonces creo que eso. Me llama mucho la atención el tema del compañerismo que hay y la unión entre toda la gente y las iniciativas que hay siempre, los movimientos culturales sobre todo. Gracias. 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 Gracias.